¡Hola, buenas gente! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Just Chaos 2, estamos donde lo dejamos el capítulo anterior, en el que si recordáis al final os acababa diciendo que lo que iba a hacer fuera de cámara era conseguir generar todo el caos posible para conseguir poder hacer una nueva misión para la agencia. Como veis lo he conseguido, de hecho he llegado a un punto de caos que de momento no puedo seguir consiguiendo caos a no ser que siga haciendo misiones para la agencia y de manera que veis aquí justo encima de donde estoy yo además, no debo estar muy lejos de aquí, ahí está justo, ¿vale? Ahí está la misión para la agencia. Pero ese no es el capítulo que vamos a hacer hoy. El capítulo de hoy va a ser un capítulo bastante chorra, va a ser un capítulo que bueno, que no he hecho hasta ahora, hasta ahora siempre hemos estado haciendo capítulos o bien de misiones para la agencia, o bien de misiones para las facciones, o bien de un poco de juego libre para conseguir caos destruyendo cosas así al azar y demás. El capítulo de hoy no, el capítulo de hoy va a ser un poco, probablemente sea un capítulo más corto que otras veces, pero simplemente quería hacer un poco el idiota, y es que el otro día, en uno de los capítulos, los últimos capítulos que ahora mismo no recuerdo exactamente hace cuánto fue, no sé si fue el anteúltimo o el anterior, no me acuerdo exactamente en qué capítulo fue, pero bueno, si recordáis al final de uno de los últimos capítulos que subía al canal de Just Cause 2, lo que hacíamos era surfear sobre un avión, ¿verdad? Nos poníamos encima de un avión y salíamos fuera y estábamos ahí, no sé qué, mientras volábamos, no sé, en plan una tontería. Pues bien, lo que vamos a hacer en este capítulo va a ser un poco parecido, pero no exactamente lo mismo. Muchos recordaréis el boom de los piscinazos, aquel boom famoso que hubo con el GTA, en el que la gente, bueno, pues cogía un avión o un helicóptero y subía hasta lo más alto, de la más alta atmósfera, e intentaba, qué raro, enemigo localizado, e intentaba por todos los medios posibles caer dentro de una piscina. Pues bien, ahora mismo vamos a hacer algo parecido, pero no exactamente lo mismo, esto es una novedad y esto es algo bastante especial. Vamos a irnos de aquí rápidamente, porque no me interesa en absoluto que haya gentufa que me esté llamando la atención, necesito que el calor desaparezca y necesito ir hasta algún sitio en el que haya un... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esa sirena? Bueno, da igual. Necesito, necesito, o sea, necesito ir hasta algún sitio en el que haya un avión, necesito un avión, así que como en esta base no hay... ¡No mierda! Le doy sin quererme, cago en mi mala suerte, no puedo cancelar la extracción, no, se ve que no. Bueno, pues lo que yo creo que voy a hacer cuando lo deje de bostezar, perdonadme, voy a beber un sorbito de café. ¡Qué rico el café! Que vale, que sí, que me da igual, pero yo no quiero esto, a ver, vámonos de aquí. Y yo quiero un avión, y como aquí me da que no va a haber aviones, porque esto no es un sitio en el que haya aviones, ni siquiera se puede despegar de aquí. Lo que vamos a hacer va a ser, va a hacer otra extracción. ¡Joder! ¡Qué tiquismiquis! Extracción, venga. Y nos vamos hasta aquí. Aquí probablemente sí hay aviones, además es un nesto militar, con lo cual probablemente haya un caza. Y cuando tenga el caza, ¡nos vemos! Bueno, quien dice cuando tenga el caza, dice cuando esté volando, simplemente para que veáis un poco la caída libre ahí. Y diréis, me tienes en ascuas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pretendes hacer en el capítulo hoy? Y diréis, es muy sencillo, la verdad. Vale, muy bien, estupendo. El punto número uno es coger un caza que debería haber en alguno de estos dos hangares. A ver, aquí tenemos uno, estupendo. Vemos el morro. No es exactamente un caza, no sé si en el de al lado habrá un caza más pequeñito. Tú, ¿por qué no te vas un poco a hacer el puñetas por ahí que me tienes hasta los huevos? A ver, vamos a ver si aquí hay un caza normal. Y si no es así, sí, 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 hay un caza normal. Estupendo. Vamos a coger el caza normal. Vamos a salir de aquí. Vale, y vamos a despegar. Vale, a ver. Entramos en pista para despegar. Y aceleramos, aceleramos, aceleramos. A ver si no nos pegan un tiro antes de acelerar. Y de, vale. Despegar, estupendo. Entonces, ¿mi idea cuál es? Mi idea es subir el caza lo más alto posible en cualquier punto del mapa. Vale. Lanzarnos en paracaídas. Bueno, de hecho lanzarnos a secas. Mientras estamos cayendo, nada más empezar a caer. Ponernos en paracaídas para acelerarnos un poco. No, no, hombre, no, que no venga un... No. En el momento que me dejen de ver, me dejarán en par. El caso es que os estaba explicando, perdonadme. Voy a subir hasta lo más alto que pueda subir el caza. Cuando esté lo más arriba posible, lo que haré será... Básicamente mi idea es saltar, lo que os estaba comentando, saltar. Cuando esté en el aire, abriré el paracaídas, ¿vale? Para frenarme un poquillo y ver dónde está el avión. Y lanzarme a por el avión e intentar montarme en el aire. ¿Qué os parece? Diréis, es una chorrada. Y yo diré, sí, es una chorrada. Pero lo intenté hace un par de días. No lo he conseguido. Y me ha parecido una idea, no sé, original. Parece un capítulo diferente. Aunque sea un capítulo chorra. O sea, que no sea el típico capítulo Just Cause 2. En el que hacemos más de lo mismo de siempre, ¿verdad? No sé. No sé qué os parece la idea. Pero a mí me parece algo entretenido. Por lo menos intentarlo. Yo creo que sigo subiendo de momento. No tengo ningún... A ver, ningún problema en seguir subiendo, me parece. Creo que sí, a ver. Es que lo malo es que la cámara por sí sola ya se quita, digamos. O sea, que yo apunto hacia el morro del avión para ver si sigo subiendo. Pero ella misma como que deja de... De funcionar. En fin, necesito además... Lo malo del avión es que necesito que esté volando completamente vertical. Para que la caída sea la misma. Vale, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a saltar. Saltamos. Vale. Y ya cae el avión. Ya cae el avión. Tengo que intentar cogerlo. No sé si lo voy a conseguir. No voy a llegar a cogerlo. Joder, si cae a toda hostia. ¿Cómo quieren que coja ello eso? Buah, chaval. Pero esto ha sido... Vaya fracaso de capítulo. Vaya fracaso de intento. Y vaya fracaso de todo. Esto no es lo que yo pretendía. Me voy a caer de cabeza al agua. Y vamos a intentar lo mismo, pero con un helicóptero. Que lo bueno en el helicóptero... El helicóptero tiene su handicap y su parte buena. Su parte buena es básicamente... No sé ni dónde voy a caer aquí en el agua. Venga. Su parte buena es que... Que sube completamente vertical. O sea que no hace falta que esté subiendo mientras está yendo a ningún punto. Yo lo doy simplemente a subir y sube completamente vertical. Con lo cual la caída más o menos también es vertical. Pero la parte mala es que no se puede agarrar muy fácilmente a él. Porque están las hélices. Con lo cual por ahí no me deja entrar. Entonces vamos a ver si conseguimos hacer lo que pretendo hacer. Vale, yo creo que ya... Vamos, o sea, no sé lo que habrá tardado en caer el avión. Pero yo desde luego estoy tardando la puta vida. Vale, ya caemos. Ya caemos. A ver cuánta vida nos quitamos. Porque sé que en este juego sí nos quitamos vida a pesar de caer el agua. Joder, como que nos matamos, chaval. Oye, pues esto es más real que el Far Cry 4, ¿eh? En este sentido. Porque en Far Cry 4 da igual. O sea, aunque caigas en un charco. Si te has tirado desde una altura considerable. Uno de esos helicópteros pequeños y demás. Con que hayas caído en un charco te sirve. Es así de idiota, pero es verdad. Por cierto, antes de nada. Voy a seguir comentando cosas. Antes de que se me olvide. Mira, esta es la primera fortaleza que cogíamos al capítulo. O sea, en el juego. Se me olvidó lo que iba a decir. No, no se me ha olvidado. Que te caes pesado. Extracción. Y nos piramos aquí que había un helicóptero antes. Así como Twitter he tenido desde el principio. Desde los comienzos de mi canal. Hace casi ya un año. Estoy a punto de cumplir un añito en el canal. No tenía Facebook. Pero recientemente me he hecho una página de Facebook. Así que, bueno. En la descripción del vídeo tendréis el link. Para poder ir a la página de Facebook. Sé que muchos de vosotros tienen Facebook. Y no tienen Twitter. Con lo cual, si estáis interesados en seguirme en Facebook. Para ir enterándoos de todas las distintas novedades del canal. De cuando subo cada vídeo y demás. Pues oye. Ahí tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Mi página oficial de Facebook. Y podéis seguirla. Y todo lo que queráis. Cuando queráis. Y con completa libertad. ¿Vale? Así que, nada. Espero que lo disfrutéis. Y ahora, sí que sí, esto va a ser bastante más sencillito. En el sentido del que os hablaba. De que el helicóptero tiene una subida completamente vertical. Así que, vamos un poco hacia el agua. Aunque en total nos da igual. Porque caigamos donde caigamos vamos a morir. Así que vamos a subir para arriba. ¿Vale? Y al momento que estemos arriba del todo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no estamos exactamente a esa distancia? Porque también la distancia que hay hasta ese punto es diferente que la distancia que hay exactamente hasta la parte más baja que tenemos justo debajo del helicóptero. Pero bueno, parece ser que no subo más. Estoy subiendo muy poco a poco. Si os dais cuenta, cambia muy poco a poco esto, aunque yo le sigo dando para subir. Ni siquiera llega... Acaba de llegar a 38. Yo creo que este es el punto concreto mejor para lanzarnos. De manera que saltamos, abrimos el paracaídas, esperamos para ver dónde va el helicóptero. Ahí está el helicóptero, lo acabo de ver. Vale, vale, vamos, venga, vamos. Oye, también se nos va a tomar por culo. No, 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 no. Este lo alcanzamos, lo alcanzamos, lo alcanzamos. Bien, 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 bien. Venga, vamos, vamos. Que lo tenemos aquí, que lo tenemos aquí. Vale, eh, perdonad. Debí haber avisado al principio el capítulo que cogierais bolsas para los vómitos por si acaso os mareáis con tanta vuelta. Se me ha olvidado recordároslo. Pero es que no pensaba que fuera a hacer tanta falta. Me cago en Dios la devuelta que está dando esto. ¡Vamos! Cae a una velocidad muy rápida, cae muy rápido. Lo tenemos aquí. ¡Mierda, mierda! ¡Ostras, que nos da! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Ahora lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ostras, que lo conseguimos! ¡Ole! 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 ¡Lo hemos conseguido! ¿A cuánto del suelo? A ver, a ver, a ver, a ver. Un momentito, un momentito. Estamos aquí. A ver, un momentito. Vamos a poner el marcador. Vale, yo creo que en esta montañita. De aquí. No. No es en esta. A ver. Estamos justo encima del aeropuerto en el que hemos cogido el helicóptero. Vamos a ver algún punto concreto sin bajar más. O sea, estoy yendo hacia atrás solamente. No estoy dándole a bajar. Con lo cual estamos en la misma distancia del suelo al que hemos cogido el helicóptero. Vale. Creo que si nada más están aquí, esto está aquí abajo. Vale. Vamos a ir un poco para atrás a ver a cuánto estamos del suelo. Más o menos, algo orientativo. No lo pilla. No pilla el marcador. A ver. Un poquito más para atrás. Venga, vamos, 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 que lo hemos conseguido. A tres kilómetros. Vale. O sea, hemos bajado tres kilómetros, tres mil metros en línea recta. Tres mil metros desde lo más alto en lo que hemos llegado. Y hemos conseguido llegar a coger el helicóptero en pleno vuelo. Lo cual yo la verdad es que tenía mis dudas. Porque ya os comento que había que coger el ángulo perfecto exacto para poder conseguirlo para que no, para no irnos contra las hélices. Porque si te chocas contra las hélices no es que mueras porque realmente no mueres. Pero lo que hace el propio juego es quitarte, ¿no? Es como, ah, venga, afuera, que no, que por aquí no vas a entrar. De manera que ha sido, en ese sentido, era bastante complicado porque había que buscar el punto concreto para conseguir alcanzar el helicóptero por la parte de un lateral o incluso de abajo. Entonces, ahí estamos. Ahí, no, no, veis, veis, veis lo que pasa. Desde abajo, o sea, desde las hélices no derra. O sea, suelta automáticamente el gancho. Pero vamos, vamos, vamos. Otra vez más, otra vez más. No, otra vez lo intentamos, lo intentamos. Y vamos a despedir ya el episodio. Espero que os haya gustado este capítulo especial, digamos. Y si así ha seguido, suscríbete hacia arriba. Y suscribíos al canal de quienes estén suscritos. Nos vemos mañana con Lego, el señor de los anillos. Nos empezamos las dos torres. ¡Mierda! Empezamos la parte de la película de las dos torres. Y pasado mañana, con un minijuego de Minecraft. Próximamente estoy a punto de comenzar mi segunda serie de mods de Minecraft. Así que si os gusta Minecraft, estáis atentos porque va a ser una temporada fantástica. He perdido el helicóptero. ¡No, mierda, se va! Así que nada, lo dicho, que hasta mañana. ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No te destruyas! ¡No te destruyas! ¡Que no te vayas, coño! ¡Que no te vayas! ¡No! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Ya cae! ¡Oh! Bueno. Pero por lo menos lo hemos conseguido. ¡No te vayas!